La Cámara de Comercio de Teruel ha puesto en marcha una iniciativa innovadora para los comercios de la provincia bajo el lema Un café para no lamentarse de la crisis. Consiste en una serie de charlas conducidas por un experto en una materia concreta en la que los protagonistas son los propios comerciantes. La primera charla se celebra ayer con el título ¿Cómo se comporta el consumidor ante la crisis? En este caso Javier Tarazona, director de AIMNER Investigación, expuso su opinión acerca del tema elegido. Los consumidores van a seguir habiendo, pero que también los consumidores, además de que cada vez están más informados y ya no solamente son expertos, sino que además son investigadores, porque cuando llegan a los comercios saben mucho más de los productos que muchas veces los propios comerciantes, también hay mucho tipo de consumidor distinto y esto yo creo que es una oportunidad para el comerciante. Hay algunos datos a nivel nacional, Instituto Nacional de Estadística, del CIS, que habla que el 70% de la gente mira mucho más ahora, ha reducido los gastos en muchos conceptos, sobre todo en temas muy de comercio, ropa, calzado, textil en general, estética, peluquería, pero sin embargo de ese 70%, un 30% lo ha hecho porque no le quedaba más remedio, es decir, por necesidades de causa mayor, no tienen dinero para gastar, pero hay un 40% que lo hace por prevención. Posteriormente se entabló un debate donde los presentes aportaron propuestas positivas, creativas e innovadoras sobre el tema en cuestión. En los momentos de crisis el precio es un factor que miramos todos los consumidores, todos los que vamos a hacer una compra al final es un factor que tenemos que tener en cuenta y el comerciante lo está sufriendo y tiene que bajar sus precios, pero estoy totalmente de acuerdo de que eso no es la solución. Solamente bajando precio lo que vas a tener al final es un cliente de precio, que no es el cliente de largo plazo y el cliente de calidad al que quieres fidelizar normalmente no es un cliente de precio en el sector comercio. Y entonces, aparte de precio, hay otras variables que son muy importantes en estos momentos, como son la imaginación, la creatividad del comerciante a la hora, como hablábamos antes, de captar al consumidor nuevo y sobre todo de fidelizar al que ya tiene. Estas charlas continuarán a lo largo de todo el año y una vez finalicen se elaborará un plan de acción para los comerciantes. El objetivo final es tener una actitud positiva y activa de cara al futuro comercial de la provincia. Gracias.